Debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo de la Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia, ahora la Cámara de Diputados tiene que corregirlo. Para eso los legisladores de la Comisión de Salud convocaron a unos 50 especialistas para abordar el tema en un parlamento abierto este miércoles. Los ministros de la Corte declararon inválido el artículo 10 bis de la Ley General de Salud porque no establecía de manera clara los alcances y los límites para la objeción de conciencia en el área médica. Por eso los diputados tienen que volver a discutirlo. La legisladora del Partido Acción Nacional, Marta Estela Romo, dijo que la propuesta es añadir que al objetor no se le discrimine laboralmente. citó el ejemplo de Reino Unido donde muchas personas no pueden concluir su preparación por no realizar abortos. Por otra parte, la diputada del Partido del Trabajo, Margarita García García, mencionó que en materia de salud sexual, control de natalidad y aborto, hay médicos que han tomado decisiones en lugar de los pacientes, por ejemplo, lo que ha sucedido en zonas rurales donde han operado a mujeres para tener control natal sin su consentimiento. Ella lo vivió de manera personal porque aún sin su autorización le querían colocar un dispositivo intrauterino por decisión de los especialistas. Además, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky-Waldenberg, expuso que legislar sobre la objeción de conciencia es debido a muerte. Por ejemplo, un paciente que pudiera salvar su vida porque hay una persona que tiene muerte encefálica, pero el cirujano de su localidad no la quiere reconocer y eso impediría extraer un órgano. Por eso es necesario proteger el derecho de las personas que no cuentan con recursos para pagar a una persona no objetora. El hecho de que casi 45% de los médicos están en los cinco estados más ricos del país implica que en las comunidades rurales no pueden darse el lujo de aceptar la objeción de conciencia sin restricciones, añadió. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.